Los isomas no solamente se van a oxidar estos ácidos grasos que tienen cabezas muy largas, o van a también tener que oxidarse de los demás sistemas compuestos. Hay varios ácidos grasos ahí que también nos vamos a tener que ver, que son los grasos ácidos grasos insaturados, insaturados, ramificados, que también lo van a oxidar ahí. También se oxida ahí la cadena lateral del colesterol para la formación de ácidos gliales. ¿Cómo será esa oxidación de ese ácido graso de cadena muy larga? Las reacciones son similares a las que tratábamos mencionando. Hemos visto en la reaccion, ¿no? Oxidación, etcétera, etcétera, pero acá hay una diferencia en la primera reacción. ¿Se acuerdan de que acá en esta oxidación, la gistocondria, la reacción era una oxidación mediada por el par? Y que ahí participaba una enzima que se llama acicoa, etcétera. Y que yo les decía que existen tres enzimas distintas y que van a depender de la figura que se oxidan. ¿Sí? Acá ya no participa esta enzima. Ya no. Acá participa una oxidasa. ¿Y qué hace esa oxidasa? Además, en la participación de esta oxidasa de formación de peroxido de hidrógeno, ya no va a haber reducción del paro, ¿no? Porque ahí ya no va a participar el paro. Pero sí la tercera reacción en la cual participa esta otra dicilomenaza, el que necesita adenar, eso sí se va a dar. Entonces, acá en la primera reacción, se forma peroxido de hidrógeno. Después de hacer las cuatro reacciones, me va a liberar igualmente una molécula de acetil-CoA, como sí la hemos visto. ¿Por qué? Las demás enzimas sí están presentes, ¿ahí? Igual, va a suceder lo mismo. Entonces, en el proceso, nosotros vamos a ver que se va a dar lo siguiente. Primero, igualmente se tiene que activar la enzima, ¿no? Con la acil-CoA sin petarsa. Acá, perdón. ¿Qué hacemos acá? La enzima, acil-CoA sin petarsa. ¿Qué hacía? Igual que en la mitofondria, activaba. O sea, unía a mi ácido graso con la por encima A. Entonces, mi ácido graso está en la muy larga y que se está uniendo ahora a la por encima A. O sea, se está activando. Igual, por una acil-CoA sin petarsa. Les decía de que ese enzima existe en tres lugares. Habíamos mencionado en el reticulto plasmático, habíamos mencionado que estaba en la misopondria y también están en los peroxisomas. ¿Ok? Para que haga lo mismo. Activado, ese ácido graso que hay una larga va a ingresar dentro de ese peroxisoma para que haga las cuatro reacciones que mencionábamos, excepto que la primera ya no es la, sino que se no oxidase. Entonces, en ese proceso de cuatro reacciones, ¿qué va a pasar? Que yo voy a obtener, al final, una molécula acil-CoA moderada. Voy a tener peróxido de hidrógeno formado y también natri-lucido. Ya no está el factor de hidrógeno, que no se da la primera reacción. El proceso se va a dar continuamente hasta que la cadena muy larga de este ácido graso se acorde. Y generalmente se acorta hasta ocho átomos de carbono, o sea, un octano-CoA que voy a tener acá. Y cuando ya ese ácido graso está acortado, el ácido graso va a viajar nuevamente hacia la mitocondria para que ahí continúe la retoxidación. Acá nada más acorta su estructura. Por lo tanto, mi ácido graso, que ha quedado ya acortado, su estructura, tiene que nuevamente unirse acá, lo va a hacer en el peroxisoma, unirse a la carnitina. Mediante, igual, una enzima similar a la que hemos visto en la mitocondria, pero en este caso se va a llamar carnitina o estanoidransferase, que está uniendo al ácido graso que ya tiene una cadena corta o media a la molécula de la carnitina para que se vaya hacia la mitocondria. Desde acá atraviesa la membrana externa, interna, pasa, llega hacia la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial nuevamente actúa la CAC2, ¿no? Que es lo que hace separar carnitina de ácido graso y vuelve a unirse la coenzima, ¿verdad? Y empieza la betoxidación, allí en la matriz mitocondrial. Termina de oxidar. ¿Qué pasa con las moléculas de acetil-CoA? Porque acá se habían liberado moléculas de acetil-CoA, ¿no? En ese proceso también de oxidación. Las moléculas de acetil-CoA también van a ir hacia la matriz mitocondrial. Para que se vaya también a la matriz mitocondrial también se van a unir a una molécula de carnitina. Entonces acá, el acetil-CoA se está uniendo mediante esta CAC, que en realidad recibe el nombre de carnitina, acetil-Transgrata, ¿no? Lleva el nombre verdeacil, acetil, porque es el ácido acetil, que es el que se está llenando ahí. Entonces, une acetil con carnitina y se va hacia la matriz mitocondrial. Cuando llega a la matriz mitocondrial, esa unión de acetil-Carnitina nuevamente se tiene que volver a separar. Eso quiere decir que me tiene que actuar nuevamente una CAR-2 para que separe al ácido graso de la carnitina y vuelva a unir ese acetil con la coenzima. El acetil ahora ingresa a realizar ciclo de Krebs. Y ya sabemos, produce el acetil-CoA. Lo mismo sucede acá con el ácido graso aportado, el octanoil-CoA que les decía que iba a llegar a la matriz mitocondrial. Está en este momento unida la carnitina, se tiene que volver a separar y entra a hacer metoxidación y producen esa metoxidación moléculas de acetil-CoA y ingresa al ciclo de Krebs. Entonces hay que tener en cuenta acá para el balance, de que esta primera reacción en la cual se forma inal, va reducido, acá, ya no se va a dar. Y hay que descontar esa cantidad de falta reducido. Los ácidos grasos de cadena ramificada, que también existen y que nosotros los encontramos en nuestra dieta, en alimentos de hojas verdes, son el ácido pitánico y el ácido cristal. El ácido pitánico, que como ven acá, es un ácido graso que tiene varios grupos metidos, ¿no? Por eso se llama ramificado, un ácido graso ramificado. Para que este ácido graso se oxide, se metabolice, hace una oxidación en la cual, bueno, primero se activa, igual unida la coenzima A, y luego hay una enzima que se llama fitanoil-CoA hidroxilasa, que lo hidroxila, como ven acá está hidroxilándose, y luego se convierte en un aleído y finalmente en un carboxilo, que ya es ácido cristal. Es de ese ácido cristal que luego hace beta-oxidación por acá y libera moléculas también de ácido-CoA, de propionil-CoA, y moléculas más cortas de ese ácido graso que también llegan a liberarse, que son de ocho átomos de carbono, o sea, un octanoil-CoA también. Y el octanoil-CoA se va también a la mitopondria para seguir esa beta-oxidación. El problema acá con esta oxidación es que puede haber una eficiencia de ese enzima, la fitanoil-CoA hidroxilasa. Si es que no existe ese enzima, causa esta enfermedad de la rexil. Eso quiere decir que ese ácido fitánico no se puede metabolizar y se empieza a acumular, y entonces si yo dozo ácido fitánico en sangre y encuentro ese ácido fitánico en sangre, que normalmente no debería haber, va a causar esta enfermedad, ¿no? Y que como característica clínica vamos a ver que tiene calidad de obesidad visual, debilidad, tratada. Entonces, en el tratamiento, lo adecuado es restringir de la dieta este ácido fitánico para aquellas personas que presentan deficiencia de esta enzima. En la homeo-oxidación. Este es otro tipo de oxidación, una oxidación alternativa que se puede dar para aquellas personas que de repente presentan ciertas deficiencias enzimáticas. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos? Que puede haber una deficiencia de CAR1, CAR2, de carnitina de translocalza, de ácido 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 ácido, que más cerca de las portas de la hora. Entonces, es una forma alternativa de poder oxidar también ácidos grasos. Lo característico de esta oxidación es que la oxidación se va a dar en el carbono omega. Por eso es que se dice omega-oxidación. ¿Cuál era el carbono omega? ¿Se acuerdan? Y de ahí viene la clase omega, les decía, ¿no? El otro extremo. De ese grupo carboxilo, el otro extremo. O sea, el grupo metido, ¿no? Ese es el carbono omega. Entonces, acá la oxidación se va a dar aquí en ese carbono y termina al final de esa oxidación formando un carboxilo en ese otro extremo. O sea, quiere decir que puede tener todos los carboxilos. El original y el que se formó de la oxidación. Por lo tanto, se forman estructuras denominadas bicarboxilo. Ácidos bicarboxilos. Y esto está sucediendo acá, ¿no? Tengo mi ácido graso. Este es mi carbono omega, mi grupo metil. Acá es donde se da la oxidación. Primero por una oxidanza, este por un hidroxilo. Una deshidromenaza con el hidromenaza. A un aldeído y finalmente a un carboxilo. Y se formó un bicarboxilo. Al final este, el bicarboxílico hace la oxidación formando ácidos bélico y el hidro. Tenemos que ver también cómo se beta-oxida un ácido graso insaturado. Porque hasta el momento lo que hemos visto son ácidos grasos saturados. Que solamente presentan simples ingresos en su estructura. Pero al inicio de la clase decíamos que hay ácidos grasos insaturados. Que pueden ser monoinsaturados o pueden ser poliinsaturados. ¿No? En este caso, si es que la estructura es un ácido graso monoinsaturado. O sea, solamente presenta un doble enlace en su estructura. Yo voy a necesitar auxiliarme para que este ácido graso oxide de una enzima que se llama isomerasa. Bueno. Y reductasa viene a utilizarse para un ácido graso poliinsaturado. Pues vamos a presentarse en estas oxidaciones ciertas características que impiden que la beta-oxidación se pueda dar normalmente. Sucede lo siguiente. Con un ejemplo para enfrentarlo. A ver. Acá tenemos las reacciones que vimos para la beta-oxidación en la mitocondria. ¿No? Que se produce normalmente. Mi ácido graso. O sea, ven. Tenemos como ejemplo el ácido oleico. Que tiene un doble enlace en el carbono número 9. Y que posee 18 átomos de carbono. ¿Cierto? Ok. ¿Dónde se produce la oxidación de este ácido graso? ¿Qué dice Tampra? Sí, pues. Me acordé de Tampra. ¿Qué dice Tampra? ¿Qué dice Tampra? Un de-teoxidante ácido graso que tiene 18 átomos de carbono y que tiene un doble enlace. ¿En la mitocondria? Pero tiene un doble enlace. ¿No? ¿En el peroxisoma? Periquimos que en el peroxisoma se oxidaba, ¿quién es? Los que tienen cadenas muy largas, ¿verdad? Y los que tienen poli-insaturados. ¿No? También. Insaturados. Entonces, el proceso se da normalmente de detoxidación. Sin problema. Acá. Tiene 18 átomos de carbono. Se dan las cuatro reacciones. Acordante. Liberando, se supone, da una vuelta, libera una molécula de acetil-CoA, pierde dos átomos de carbono. Da una segunda vuelta, pierde dos átomos de carbono. Da una tercera vuelta, pierde dos átomos de carbono. Y, ¿cuántos átomos de carbono se ha perdido? Tiene tres átomos de carbono. Tres azetil. Tres azetil. Tres azetil. ¿No? Tres azetil. Y entonces la estructura queda así. Tres azetil. ¿No? Tres azetil. 3 y 4, el doble enlace está en el carbono 3 y 4, pero sucede lo siguiente, que en este proceso de biotoxidación, para que actúe esta enoícoa hidratasa, la estructura anterior, si observan, el doble enlace lo tienen entre qué carbonos. 2 y 3, lo tienen entre el carbono 2 y 3, lo tienen en el 3 y 4 como está acá, y entonces puede seguir la biotoxidación, puede actuar esta enzima sobre este sustrato, no lo puede hacer, y por lo tanto necesita de que ese doble enlace cambie de posición. Y para ello es que vamos a necesitar de una enzima que se llama isomeranza, la isomeranza cambia de posición al doble enlace, y lo va a cambiar para que se encuentre en la posición 2, 3. ¿Cómo se llama esta enzima? Delta 3, delta 2, porque va a formar ese doble enlace entre carbono 2 y 3, enoícoa isomeranza. Y además lo está dejando al ácido graso en posición, en isomería trans, ¿no? Porque este de acá está, ¿un isomero? Sí, ¿se acuerdas? Sí, sí, trans. Entonces yo necesito que además esta estructura sea, ese doble enlace esté en forma de trans. Y ahí va a quedar. Entonces sobre este ácido graso trans, delta 2, do, del seno y el coa, va a actuar la siguiente enzima, ¿no? Ya puede seguir actuando las enzimas para seguir esas tres reacciones que quedan. Y luego, si tienen una estructura de 12 átomos de carbono, se supone de qué, ¿cuántos ciclos más de detoxización se van a dar? Sí, cinco. Dos entre dos, seis menos uno, cinco. Cinco ciclos, liberando al final seis moléculas de acético. En el caso de un ácido graso poliinsaturado, un ácido graso poliinsaturado, ya se supone que tiene dos dobles enlaces a más, ¿ok? También en esa detoxización van a haber ciertos inconvenientes que se van a presentar. Tengo acá, por ejemplo, el ácido graso linoleico, que tiene 18 carbonos y tiene doble enlace, carbono 9, carbono 12. Entonces, linoleico. Yo dije que el ácido linoleico era un ácido graso esencial, ¿se acuerdan de la primera clase? Es un ácido graso esencial. ¿Y cuál es el otro ácido graso esencial? Linoleico. 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 Empieza la detoxización acá normalmente. Porque al inicio no hay dobles enlaces y entonces es como si fuera una estructura saturada y por lo tanto las reacciones se van a dar, como vemos ahí. ¿Verdad? Y se da esa detoxización hasta que la estructura libera tres moléculas de acetil-CoA. Quiere decir que ha perdido tres o dos carbonos, son seis carbonos que ha perdido y por lo tanto la estructura anterior que tenía 18 se queda con 12 carbonos. Y se va a quedar de esta manera. Que acá, ¿dónde presentan los dobles enlaces? Se presenta 3, 4 nuevamente. Yo dije hace rato que no necesito que esté en esa posición. Que necesito que esté en posición 2, 3, ¿no? Y por lo tanto ese problema se puede solucionar con una enzima que se llama isomerasa. Entonces acá puede actuar la isomerasa para hacer lo mismo que vimos hace rato. Cambiar la posición de ese doble enlace. Ya lo ha cambiado. A la posición 2, 3 y en forma tránsula. Entonces están en posición 2, 3, sigue betoxidándose. O sea, puede seguir estas reacciones. Sigue. Por lo tanto liberará una molécula más de acetil-CoA y además empezará un ciclo más de betoxidación realizando solamente la primera reacción. Bueno, eso quiere decirte que siempre, esa primera reacción se dio este paso. La formación de este doble enlace y que está en posición 2, 3, ahí, ¿no? Ya salió toda esta parte de la estructura como acetil-CoA y lo que me está quedando es esta parte. Pero con el doble enlace en posición 2, 3. Y ustedes dirán, pero yo quiero que esté en posición 2, 3, ¿no? Eso es lo que dije hace rato. Yo sí quiero que esté en posición 2, 3. Pero lo que pasa acá, que hay además un doble enlace en posición 4 y 5. El que haya o existe ese doble enlace en posición 4 y 5 impide de que siga la betoxidación. No puede haber un doble enlace en 2, 3 y a la vez en 4 y 5. No se podría dar la reacción. Y por lo tanto, ese bieno que se ha formado, o sea, esos dos dobles enlaces que existen, tienen que convertirse en uno solo, en un solo doble enlace. Y eso lo va a hacer otra enzima que se llama reductasa. Les veo con cara de que no entendí nada. Ahí está mi estructura con dos dobles enlaces, ¿no? Porque se había dado, dijimos, la primera reacción. Se formó ese doble enlace entre carbono 2 y 3. Y también hay un doble enlace en carbono 4 y 5. ¿No? Entonces, lo que les estoy diciendo es que no puede actuar la enzima sobre este sustrato. Abriendo dos dobles enlaces tan cerca, ¿ya? Y entonces, lo que tiene que pasar ahora es que esos dos dobles enlaces solamente se convierten en un solo doble enlace. Por eso actúa ahora la reductasa. La enzima reductasa lo que hace es 2, 4, 10, 1, 4 reductasa. Reducir esos dos dobles enlaces en un solo y lo va a dejar acá, en posición 3, 4. Pero tampoco quiero que esté en 3, 4, ¿no? Quiero que esté en 2, 3. Y entonces ahora isomerasa. Isomerasa también la posición de ese doble enlace a 3, 4, a 2, 3. Y sigue la beta oxidación. Entonces, ahora no hay problema. ¿Cuántos ciclos más vamos a dar? ¿Sí tiene 10? 4 ciclos más, con una liberación de 5 moléculas de ácido hílico. ¿Ok? Esto eran los ácidos grasos insaturados. Dobles enlaces en su estructura, pero también existen ácidos grasos de cadena impar. Impar. No, porque todos los que hemos visto siempre, 18, 16, 14, bonito, fácil, ¿no? Pero ahora, tiene una cadena impar. A ver, si se trata... Bueno, cuando hablábamos de la beta oxidación de un ácido graso de cadena impar, decíamos, para que dé una última vuelta, un último ciclo de beta oxidación, ¿cuántos carbonos debe tener al final este ácido graso? Para dar una última vuelta de beta oxidación. Cuatro, ¿verdad? Cuatro, de tal manera que en esa última vuelta se liberan dos moléculas de su cuerpo. En este caso, si es un ácido graso de cadena impar, para que dé una última vuelta, tendría que tener... ¿3 de por ahí? Ya, por acá dicen 5, ¿no? En realidad tiene que tener 5. 3 no. 5. Si tienes 5 átomos de carbono y da una última vuelta, se supone que libera una molécula de acetil-CoA, ¿sí? ¿Y cuántos carbonos me están quedando? 3. Esos 3 no pueden entrar a la oxidación. Ya se quedan así. Y esa estructura de 3 átomos de carbono es el propio NIL-CoA. ¿Quién lo conoce? Lo han escuchado. Es el propio NIL-CoA. 3 carbonos unidos a la coelicinamá. Y eso es lo que va a suceder acá. El asunto es que ese propio NIL-CoA se puede convertir en una molécula de sub-sinil-CoA. Y eso sí lo han visto, ¿no? ¿En dónde? En el ciclo de CREMES. Entonces se va a ir a convertir a sub-sinil-CoA. ¿Y para qué se dé la formación? ¿Qué me quiere preguntar? ¿Guari? ¿Por qué no se debe dar una vuelta más? Porque no se da así. A ver, si se entraría a esos 3 carbonos para dar una última vuelta, asumo de que liberaría un carbono bajo la forma de ácido fórmico, que no se da acá. O sea, más bien en los ácidos grasos ramificados sí hay la liberación de un macio fórmico. Pero no, acá no se está dando así. Sí, se podría, ¿no? Pero el proceso no. Más bien, CREMES se aprovecha para ir a formar sub-sinil y dar energía, que ahora es lo que vamos a ver. Y que entonces para que CREMES se convierta en moléculas de sub-sinil-CoA, tiene que realizar todas esas reacciones en las cuales vamos a ver que va a haber una carboxilación. Se forma un compuesto que se llama D-Metil-Malonil-CoA, S-D, se convierte en estructura L-Mali. D-Metil-Malonil-CoA, mediante una raza de masa, y al final hay un reordenamiento intramolecular por una mutaza para convertirlo en sub-sinil-CoA. Así de muy rápido no entendieron nada con la cara de la cimitaria de la luz, ¿no? ¿Qué me está hablando? Y rojo se está en la misma situación. Chino, ¿no? Rapidito, estamos apurados, estamos atrasados. A ver acá. Esa es la estructura del propio nil-CoA, que he dicho que son tres carbonos, ¿sí? Tres carbonos, CH3, CH2, CO, siempre, que viene de un ácido graso, ¿ok? CO unida a la coenzima, que la tenemos acá. Ahí, de repente, nos familiarizamos mejor. Eso es propio nil-CoA, ¿ok? Entonces he dicho en la laje anterior que tiene que ser propio nil-CoA carboxilax. Para eso voy a necesitar de una enzima que sería la carboxilasa, ¿ok? Se va a llamar propio nil-CoA carboxilasa. Voy a necesitar de alguien, de un carbono, de un CO2 para que entre a la estructura. Necesito CO2 y voy a necesitar ATP como fuente de energía que se va a hidroalizar hasta ADP. Y las carboxilanzas siempre dependen de biotil como factor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá biotil. ¿Qué va a pasar? Que va a entrar un grupo carboxil a la estructura anterior. Ahí está entrando. Un grupo carboxil. Esta nueva estructura que se ha formado se llama demetil-malonincoa. ¿De acuerdo? Demetil porque este grupo metil está al lado derecho. Y yo dije que tiene que haber ahora, a través de una raza de masa, se convierte en el isómero L. Lo que va a hacer es cambiar la posición de este CH3 al lado izquierdo. Esto es una estructura en el metil-malonincoa. Y luego una mutasa, lo que hace es reordenar esta estructura, cambia, se conserva la misma cantidad de carbón, hidrógeno, si lo contamos. Tiene lo mismo, pero que da lugar ahora a esta nueva molécula que ya viene a ser el succinil-coa. ¿De acuerdo? Esto ha sucedido gracias a la entima metil-malonincoa mutasa. ¿Qué es la entima? Depende de vitamina B12. ¿Obalanza? Bueno, formada esa molécula del succinil-coa, que ya me han dicho, es intermediario del ciclo de 3, ¿no? ¿En qué se convierte el succinil-coa en el ciclo de 3? Un succinato y libera GTP, ¿no? GTP que es equivalente a decir un ATP. Luego el succinato se convierte a cumarato. Eso lo hemos visto, ahí se produce un par reducido, eso quiere decir 1.5 ATP. De cumarato a malato. Y de malato a piruvato, ahí hay formación de nato reducido, 2.5 ATP. Piruvato luego entra a dar toda una vuelta de... Ya se perdió. Es que sucede lo siguiente. En suma, si sumamos todo eso, da 2.5 ATP. Es que sucede esto acá. Estamos por acá, con el succinil-coa, ya me dijeron, más succinato a un ATP, succinato a cumarato, FAD reducido. FAD de cumarato a malato no hay formación de energía, pero el cumarato acá se desvía para formar piruvato. Y ahí forma la reducción. Entonces ahí no le... Se perdió. Ahí, ¿no? Es que sucede que acá el malato se convierte en piruvato. Y ese piruvato se transforma en succinil-coa y da toda la vuelta. Por lo tanto, ahí, 2.5 de este más 10 de toda la vuelta son 12.5. Por lo tanto, cada propio nil-coa que se transforma en succinil-coa y da toda esta vuelta, este me va a aportar 17.5 ATP. Entonces, hay que tener en cuenta para el balance energético al final. Si es un ácido brazo, FAD, o si es un ácido brazo, FAD. Y tener en cuenta esta cantidad de energía. ¿Estoy corriendo? ¿Sí? ¿Y se me están perdiendo? ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. Sí, pues es que hemos perdido... ¿Ponter? ¿Ponter? A ver, vamos a... No perdamos tiempo. Ahora lo que vamos a ver es cómo estas moléculas de succinil-coa se transforman en cuerpos cetóricos. ¿Sí? Por acá. Ubiquémonos. Tengo que hemos visto todo esto ya. Mi tejido de pozo, libero mi ácido brazo, garazo, sanalipasa. El ácido brazo, viajó con la albúmina, llegó al tejido donde tiene que betoxidarse. Pero ahí está llegando ahora al hígado, ¿no? Que es el que toma más cantidad de ácido brazo. Y ahí el ácido brazo se activa, entra a la mitocondria, hace betoxidación y libera moléculas de acequil-coa. Entonces, en este momento, hay mucha liberación de ácido brazo. Eso quiere decir que probablemente el paciente está en un estado de ayuno prolongado. O de inanición, o es un paciente diabético descontrolado. ¿No? De tal manera que va a liberar muchas moléculas de ácido brazo. Y entonces, si se liberan muchas moléculas de ácido brazo, también el hígado va a tomar más cantidad de ácido brazo. Porque, de hecho, un 30%. Más cantidad va a llegar al hígado. Entonces, el hígado va a tomar más cantidad de ácido brazo y hacer con esos ácidos brazos betoxidación. En la betoxidación propia hay formación de nativa, o sea, ACP. Y un poco como que esa cantidad de energía le es suficiente para sus demandas energéticas de alineación. Y entonces, lo que hace, ¿qué hace? Toma ese Cepil-CoA, toma ese Cepil-CoA para ir, ya no lo mete al ciclo de CREF porque tiene suficiente energía. Y lo desvía para ir a hacer Cepo-G. Y entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo es que se fue a realizar esa formación de cuerpos cetónicos? Cuerpos cetónicos puede utilizar todos los tejidos, excepto cerebro, dice su compañero. Bueno, el cerebro sí lo puede utilizar, pero claro, principalmente la glucosa. Pero, bajo ciertas circunstancias, sí puede utilizar cuerpos cetónicos. El hidrocitos, dice su compañero, no va a poder utilizar cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, todos los otros tejidos, cerebro, músculo aglético y fuera, son por utilizar. Entonces, normalmente, normalmente nosotros producimos una cantidad de cuerpos cetónicos, pero en cantidades mínimas. Pero va a haber ciertas situaciones, como hemos dicho, en que la formación de estos va a ser cada vez mayor, causando cetosis, ¿no? Aumento de estos cuerpos cetónicos en sangre, por lo tanto, causa tediosis. Disminuye el pH. ¿Cuánto es lo normal que vamos a tener de cuerpos cetónicos? Que podríamos tener menos de un milimol por litro. Y cuando se da esta situación en la cual empiezan a aumentar, que puede ser por un ayuno prolongado, por un ejercicio severo, diabetes mililitros, dieta rica de grasa, aumenta hasta llegar aproximadamente a 8 milimoles por litro. Y cuando ya sucede una diabetes, por ejemplo, descontrolada, el té puede llegar hasta obtener 20 milimoles por litro. Ya empiezan a aumentar mucho más. Y estoy retrocesando. Bien, entonces, ¿cuándo es que se va a dar la formación de, o cómo es que se va a dar la formación de estos cuerpos cetónicos? Dice, después de la degradación de ácidos grasos, ¿no? Se liberan moléculas de acetil-CoA y se supone que esas moléculas deben oxidarse en el ciclo de Krebs. Pero para que haya ciclo de Krebs, ¿qué necesita? Para que se dé esa primera reacción del ciclo de Krebs, ¿qué necesita? Opsalacetate, muy bien. Hacer el CoA, pero también necesito opsalacetate, ¿verdad? Para que empiece ese ciclo de Krebs. Pero, ¿qué va a pasar con el opsalacetate? En esta situación en la cual el organismo está en ayuno, o en adición, se va a desviar para ir a creer gluco. Porque lo importante acá es que yo pueda mantener esa aumentación de glucosa, que no baje tanto. Y por lo tanto se tendrá que utilizar opsalacetate para ir a realizar gluco-neogen. Y ese es otro de los motivos por los cuales esos cuerpos cetónicos en el hígado se desvían para ir a formar cuerpos cetónicos. Se forman, dice, principalmente en el hígado. El hígado tiene las enzimas necesarias para dar esta síntesis, cosa que no existe en otros órganos. Solamente ahí se sintetiza. Pero el hígado no lo utiliza. ¿Cómo fue entende? Y eso es lo que Villegas, no, Vallejos, dice, ¿no? ¿Quién es Villegas, usted? ¿Ok? Bueno, es que a las señoritas siempre le digo Villegas, pero ni sabía quién era Villegas. Así como a Guzmán le digo García, a García le digo Guzmán, a García le digo Guzmán, ¿qué me perdonará? Y hasta el otro ciclo ya me conocen, ya están. ¿Qué me siento? Si se está, por favor, evite ese córreo. Se puede estar en mi cuenta. Ya, es una broma. Todo puede suceder. Ya, entonces, Vallejos, Vallejos decía de que yo voy a tener que desviar mi oxalacetato, ¿no? Mi oxalacetato acá se desvió. Entonces, ¿qué va a pasar con esas moléculas de acetil-CoA que vienen de la beta-oxidación? Se tienen que ir a transformar en cuerpos cetólicos. Ya no entran o no pueden entrar a hacer ciclo de crema. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se da esta cinta? Síntesis de cuerpos cetólicos. Ya le hemos dicho que se va a dar en ella. Ahí, nada más. En el primer paso, dice, es la inversa de lo que viene a ser la beta-oxidación. Está mirando con mala cara por lo que acabo de decir. ¿Cuál es la última etapa de la beta-oxidación? Así, la última, 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 última. O sea, el último ciclo, que es una cadena aparte. El último ciclo de la beta-oxidación y la última reacción. Tiólisis. Tiólisis en la cual liberó dos moléculas de acetil-CoA. Muy bien. Acá se va a dar lo inverso. Eso quiere decir que se tienen que unir, condensar, igualmente, estas dos moléculas de acetil-CoA. Acá está, dos moléculas de acetil-CoA con una tiolase. Hace la reacción al interno. Para que se unan y se formen dos, perdón, una molécula de acetoacetil-CoA. Libera una coenzima de las dos que vienen de arriba. El acetoacetil-CoA ahora tiene que nuevamente unirse a otra tercera molécula de acetil-CoA. Abunda, ¿no? Entonces, esas se están utilizando. Tiene una tercera molécula de acetil-CoA y se transforma en este compuesto. Hidroximetil-Glutal-CoA. Nos vamos familiarizando. Ya me he enseñado. Hidroximetil-Glutal-CoA lo vamos a ver también en la formación de colesterol. El hidroximetil-Glutal-CoA se forma gracias a una enzima, una sintasa, que tiene el mismo nombre, hidroximetil-Glutal-CoA sintasa. ¿Qué está haciendo? Ingresando una molécula de acetil-CoA para que se una a esta estructura anterior, ¿no? Entonces, se está alargando acá la estructura de tal manera que esta estructura se llama beta-hidroxi, ¿no? En este carbono beta, vean, tiene un grupo hidroxilo. En el mismo carbono beta tiene un grupo metilo, por eso se llama beta-hidroxi-beta-metil-Glutal-CoA. Sigue unida a la coenzima. Este beta-hidroxi-beta-metil-Glutal-CoA ahora se va a desdoblar en dos. En acetoacetato y en una molécula de acetil-CoA a través de una alianza, ¿no? Rompe la estructura. Sale este extremo como acetil-CoA y lo que me queda es acetoacetato. El primer cuerpo cetónico que decíamos se forma, ¿no? En el laboratorio. El acetoacetato da lugar a la formación de los otros dos. Uno, por descarboxilación, ¿vale? Este grupo carboxilo y lo que me queda vendría a ser la estructura de la acetona. Y por este otro lado, por una deshidrogenasa, la beta-hidroxibutirato-deshidrogenasa, en presencia renal reducida, el cual se oxide. Por lo tanto, si esta estructura se está oxidando, la otra tiene que reducirse. ¿Y dónde se está reduciendo? Acá. En este acetona se está convirtiendo en un grupo OH. Esta nueva estructura se llama beta-hidroxibutirato. El otro cuerpo cetónico. El tercer cuerpo cetónico que es el cuerpo. Ya se me están durmiendo ya. Sí, ya veo por ahí ciertas caritas durmiendo. Bueno, entonces, esto es lo que sucede normal. Este es un gráfico en el cual estamos viendo qué sucede con los niveles de glucosa, con los niveles de ácido brazos. Y de estos cuerpos cetónicos, a medida que la persona va pasando por un ayuno, hasta llegar a un ayuno prologado y una inensión, ¿no? O por lo que pasan los días. Se supone que en un inicio, mis niveles de glucosa van a estar dentro de lo normal, mis ácido brazos, mis cuerpos cetónicos dentro de lo deseado. Viene el ayuno y obviamente los niveles de glucosa van a empezar a descender, ¿no? Empiezan a descender y, consecuentemente, los ácidos brazos también empiezan a aumentar porque se van a empezar a liberar. Y entonces, al pasar los días ya, mis cuerpos cetónicos van a empezar a aumentar mucho más. De esos ácidos brazos se están formando cuerpos cetónicos aumentando acetocetato y aumentando beta-hidroxibutirato. La acetona generalmente, la mayor cantidad de acetona lo eliminamos por respiración. Entonces, un nivel normal de ácidos grasos debe estar alrededor de 0,6 milimoles por litro. El aceto acetato menos de 0,1 y beta-hidroxibutirato también menos de 0,2. Entonces, en un estado de ayuno ya empiezan a aumentar. 1 de ácido grasos, 0,2 de acetato, acetocetato y 1 de beta-hidroxibutirato. Y en un estado de inadmisión ya empiezan a aumentar mucho más. Y esas son las concentraciones. Bueno, ya dijimos, ¿quiénes van a utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía? Pero, ¿cómo es que lo utilizan? Sería un poco decir acá. Para que se puedan utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía, nuevamente tienen que volver a reconvertirse en sus precursores. ¿Cuál es su precursor? Si es el beta-hidroxibutirato, el aceto acetato. ¿Y del aceto acetato viene su precursor? Bueno, no tan ahí. Acetilcoa. No ácidos grasos. No se regresa hasta aceto grasos. Se regresa hasta acetilcoa nada más. Porque ese acetilcoa ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ingresar a hacer ciclo de grasos. Y obtengo más. Entonces, eso es lo que va a suceder acá. Entonces, las reacciones que van a hacer, van a ser lo inverso a lo que acabamos de ver. ¿No? Lo inverso. Beta-hidroxibutirato se reconvertirá en aceto acetato por una reacción exactamente inversa a la que vimos en su formación mediante la misma enzima beta-hidroxibutirato de silucio. Se forma el aceto acetato. Y ese aceto acetato ahora, para que se convierta en acetilcoa, necesita de succinilcoa. Succinilcoa. ¿Qué hace ese succinilcoa? Me está dando, me está dando la coenzima A que este lleva. Me lo va a transferir. Entonces, acá hay como que una conexión con el ciclo de Krebs. Porque ese succinil viene del ciclo de Krebs. Y entonces, también tendríamos que tener en cuenta acá, que, si se acuerdan, el succinilcoa en el ciclo de Krebs se transforma en succinilcoa y libera un GTP, que es un ATP, ¿no? Entonces, acá ya no se va a dar el ciclo de Krebs. Que se está transfiriendo al aceto acetato para transformarlo en aceto acetilcoa. Y luego, ese aceto acetilcoa, mediante una piolasa y otra coenzima A, transforma esa estructura en dos moléculas de aceto acetilcoa. Que es lo que hemos dicho allí, ¿no? Y ahora sí, el sucetil entra a hacer ciclo de Krebs y obtenemos el BTP. Bueno, estos son todos los distintos tejidos que, con sus sustratos, que utilizan como fuente de energía, principalmente, y ya habíamos dicho, eritrocitos, inclusivamente glucosa, pero cuerpos cetónicos, miren, la mayoría de estos tejidos se los van a utilizar, excepto, ya sabemos, que el hígado solo los produce, pero no los utiliza. Y esto es lo que sucede. Hemos visto que mis cuerpos cetónicos se formaron acá, en el hígado. Mi acetil, nuestro al ciclo de Krebs, se desvió para hacer cetogénesis, y se supone que esos cuerpos cetónicos, para que se vayan hacia otros tejidos, tienen que viajar por circulación, ¿no? Por eso es que, en esta situación, nosotros cuando traemos una muestra de sante, encontramos que mis cuerpos cetónicos están aumentados. Y que también terminan llegando hacia la orina, ¿no? Ahora, siempre decimos que la cetona se elimina por respiración. Pero, hay una cantidad mínima que sí se excreta por la orina. Sí se excreta por la orina. Las bibliografías refieren de que sí llegue a excretarse por la orina, acetona. Y se puede también metabolizar en nuestro rato. Además de que, la mayor cantidad, pues, se excreta por respiración. Bueno, esos cuerpos cetónicos llegan a tejidos extrepáticos, y en tejidos extrepáticos, los cuerpos cetónicos, se reconvierten, como acabamos de ver, en moléculas de acetil-CoA, y esas moléculas de acetil-CoA están entrando a realizar ciclo B. Pasamos porque esto explica lo mismo. Ahora, hay otras vías. Ah, sí, ya. ¿Cuánta energía me va a aportar? ¿No? Porque eso es lo importante. Estoy diciendo que me va a aportar ATP, me va a aportar energía a estos cuerpos cetónicos. Pero, ¿cuánta energía me va a aportar? Es lo que vamos a ver acá. Ya sabemos, beta-hidroxibutirato se reconvierte en acetocetato. Dime, ¿qué es acetocetato en dos moléculas de acetil-CoA? Empecemos con el acetoacetato. ¿Cuánta energía me va a producir el acetocetato? A ver, si produce dos moléculas de acetil-CoA, eso quiere decir que esas dos moléculas, porque la molécula de acetil-CoA que entra hasta el ciclo de Greb, me aporta 10 ATP. Si son dos, tengo 20, cero. ¿Por qué he puesto yo 19 moles de ATP? ¿Por qué? Así es, porque yo utilicé subsinil-CoA, uno nada más, un subsinil-CoA acá en este paso. De tal manera de que el subsinil-CoA me daba la coenzima A, hacia el acetocetato, para transformarlo en acetocetil-CoA. Y ya no hay formación de GTP, dice su compañero. Acá ya no se va a dar lo que normalmente se da en el ciclo de Krebs cuando el subsinil se convierte en subsinato. Al entrar, al hallar en esta reacción, toda esta cantidad de energía se traspasa a este acetocetato y no libera ATP. Entonces yo tengo que descontar un ATP de los 20 que normalmente produce esas dos moléculas de acetil-CoA. Por eso es que digo que el acetocetato me está produciendo 12 moles de ATP. ¿Y cuánto me produce? Si es que yo utilizaría mi beta-hidroxibutirato, ¿cuánto de energía me va a producir? Y ya sabemos que de acetato hasta dos moléculas de acetil-CoA son 19 ATP. Pero de beta-hidroxibutirato a cetoacetato libera un NAD reducido. Y un NAD reducido me aporta 2.5. Entonces 19 más 2.5 tengo 21.5 ATP. Me produce en total 21.5 ATP. ¿Se acabó? Hay otras vías metabólicas por las cuales también se van a producir cuerpos cetóricos. Y me refiero a que hay ciertos aminoácidos, bueno, vamos a proteínas, vamos a ver que hay ciertos aminoácidos que se denominan aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. Los aminoácidos cetogénicos son los que pueden llegar a transformarse, se catabolizan hasta llegar a formar moléculas de acetil-CoA y acetoacetato. Entonces estos aminoácidos cetogénicos como leucina, isoleucina, licina, triptófano, semiladamina, tirosina, en su catabolismo llegan a formar moléculas de acetil-CoA o moléculas de acetil-CoA. O sea, puedo formar cuerpos cetónicos. También, en otros ejidos que no es en el hígado, puedo utilizar estas moléculas de acetil-CoA para yo ir a formar colesterol. Para yo ir a formar acetil-CoA también puedo utilizar. Bueno, respecto a la regulación de esta formación de cuerpos cetónicos, va a influir mucho de qué cantidad de ácidos grasos se están liberando, ¿no? Un aumento de estos ácidos grasos me propicia a que se dé esta vía de cetogénicos ahí en el hígado. También va a estar regulada un poco, porque esto ya lo vimos, a través de la enzima cargidina para el hidratransferasa 1, que a su vez es regulada por un compuesto que se llama malodil-CoA. Y yo dije que este era un intermediario de la síntesis de ácidos grasos. Estamos viendo catabolismo. Esto es más bien la síntesis. También dijimos de que en este paso de ácidos grasos a acetil-CoA, o sea, cuando el hígado va a hacer retoxidación, este produce tanta energía y que esa energía es suficiente para que, a la B, este acetil-CoA no entra a hacer ciclo de Grefg y se desvía a formar cuerpos cetónicos. ¿Ya me cansé? ¿Pueden viajar libremente por el hígado? Sí, pueden viajar libremente por circulación. ¿Alguien me ayuda a leer? A ver. Este caso. Y vamos. Una niña de 14 años de edad fue metida en coma a un hospital periódico. Su madre aclaró que la niña había tenido una buena salud hasta unos meses antes cuando presentó parincomiclalitis y sangre moderada. Después perdió el apetito y en general no se sintió bien. Varios días antes de la fusión empezó a dejarse de sed excesiva y levantarse varias veces por la maserina. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que comentar acá? Todavía no estaba el caso, pero hace un momento. Presenta polidipsia y poliuria. Polidipsia. Presenta el paciente, presenta poliuria. ¿Ok? ¿Están pensando el señor en una pre-diabetes? ¿Sí? Todavía no tenemos análisis de laboratorio, pero hace un momento por lo menos estamos observando síntomas de un posible diabetismo. ¿No? Ya. Sigamos. Aparte, tenga en cuenta que tiene esta parinco aminitaria. A ver, no quiere avanzar, yo creo que ya lo apagué. Ya. Bueno. Señorita. A ver, si es todo.